En Pereira, durante una diligencia de registro de allanamiento, fue capturada alias La Mona. El operativo se llevó a cabo en un conjunto residencial de Pereira. En las últimas horas, la Policía Nacional, en un trabajo articulado con las autoridades político-administrativas, el Éxito Nacional y la Fiscalía General de la Nación, mediante nueve diligencias de registro de allanamiento en los municipios de Pereira y Anser Manuevo, logran la afectación del grupo de delincuencia organizado Los Flacos y la Nueva Generación, logrando la captura de siete personas por los delitos de concierto para delinquir, porto de armas de fuego y de superfacientes. Resaltamos la captura de Alamona, una de las mujeres más buscadas del norte del Valle del Cauca, quien es la cabecilla financiera de esta estructura dedicada al multicrimine, y sería la encargada especialmente del cobro del gota a gota, de extorsión, renta de tráfico de superfacientes y coordinada a los homicidios en el norte del Valle. Además, se encuentra en el cartel de los más buscados difundidos por la Gobernación y la Policía Nacional. Tenía una trayectoria que me da de más de nueve años y siendo la persona de confianza de John Freddy Montoya Serna, alias el flaco cabecilla principal de este grupo dedicado al multicrimine y quien se encuentra capturado. Alamona, registra antecedentes por homicidio, concierto palinquir y tráfico de superfacientes. Durante la diligencia, fue incautada un arma de juego, estupefacientes, así como dos equipos celulares. La captura de alias Lamona representa un duro golpe para los flacos y la nueva generación, enviando un claro mensaje de que no habrá impunidad para quienes busquen perturbar la paz en el norte del Valle del Cauca.